Hola, es hora, es hora, de vuelta Amaría tener plantas versus zombies doy Son dos asaltos Esto va a ser difícil Para nosotros Dos asaltos y van a ver Quién van a aparecer Los codiamos más ¿Qué es así? Se ve muy feo Sí, o soy yo, se ve muy feo Sí, se ve muy feo Tiene mucho brillo Después vamos a probar Repetidora Van a ver cómo funciona Es igual Alganza guisante Pero evolucionada Está más evolucionada de lo que ustedes creen Te conviene ponerla abajo Es una evolucionada Que cuando dispara doyisante a la vez Hay una que se llama isantrayadora Que dispara doyisante a la vez Digo, una guisantrayadora que vale 250 soles Pero para ponerla necesitan poner una repetidora en el césped Y después plantar la guisantrayadora arriba Es otra evolucion, pero la evolucion de la repetidora O la otra evolucion de repetidora Es una que tira de a tres guisantes a la vez En tres lineas Ustedes la ponen acá Y para acá, acá y acá Te faltó poner la papita Bueno, la pusiste a ver Uy, estaba grabando para el otro lado Bueno Hubieron errores de mi querido compañero De mi compañero de juego En Jafranchi Él me comentó de plantas versus zombies Todo lo pusiste al pedo O sea, también Bueno, pero te queda la defensa Bueno, gracias a Benja Como les dije, gracias a Benja Bueno No, se puso más adelante Si perdemos Corto Y lo borramos Corto y edito videos Si perdemos No, mirá, nos perdimos Me olvidé que necesitaban Que no tenía que estar la cosita Bueno, ya fue Pone fin en todo Bueno, vamos a tener que seguir poniendo girasoles Para mostrarles el poder de repetidora Que es muy poderoso Como todo poderoso Como todo poderoso La primera Bueno, ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos literalmente Dale, seguí juntando solo Seguí juntando solo Dale, si nos da Ahí, ahí tiene que poner No, ahí no Adelante Ahí Bueno Bueno, esa papita Donde en el medio No da para que No se la coman Entre tres zombies Bueno Ojalá no perdamos Porque si perdemos Voy a tener que cortar Y después cuando lo suba a YouTube Voy a tener que editar videos Pone la defensa arriba Pone la defensa de arriba Tienes que poner defensa de arriba No importa No, no pongas nada Ahí pone Pone ahí Ahí pone Y agarra todos los sales Y pone un lanzadiza No, no la pongas ¿Saben qué? Pero no, no la pongas Tampoco No la pongas Si está esa cosa No la pongas Entonces como querés Ahí pone un lanzadiza antes No me hagas caso No tenemos defensas Somos un desastre Ojalá no venga el del cubo Porque si viene el del cubo Voy a gritar tan fuerte Si, va a venir Y se va a cancelar la guía Que bueno que este juego Se autoguarda solo O sea, si vos lo sacas Se guarda solo Uno, rojo Pone ahí Pone ahí Pone ahí Uh, chao Ya perdimos Ya Si, ya perdimos No, ya perdimos No pongas nada Ya perdimos Ojo Juntá los 150 Dale, rápido Juntá los 150 Te faltan dos soles Te faltan dos soles Te faltan dos soles Te falta uno Te falta uno Dale, uno más Un sol te falta Te falta un sol Un sol Un sol Dale No, no, no ¿Qué haces? Esta, esa Te la echaste Ya perdiste No, la puse No Cortamos